Eh no, Vegetta soy yo Vale, he agarrado este He tirado a uno, he tirado a uno Uy, te caes tú ¡Alecmi! Ahora sí que sí Vamos, vamos, que le estoy metiendo al rojo este Yo soy el de la camisa negra A por este, a por el rojo ¡Vamos, vamos! ¡Toma palito! ¡Vamos! ¡No, no, no! A mí no, a mí no ¡Vale, vale, vale! Yo soy el bigotú, pero Y yo empiezo a dar puñetazos al él y no paro Ya te veo, al rojo, al rojo ¡Vamos ahí! ¡Al pollo, al pollo! ¡Cuidado que son dos lados! ¡Hostia! Nos han reventado los dos ¡Huevo! Pero tío, que me están reventando ¡No, no, que me quiere tirar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Un bug! Pero que absurdo Que viene un superhéroe No, que me tira ¿Dónde estás, Aleppi? ¡Toma! ¡Mira qué patada le he pegado! ¡Toma! ¡Tenemos, Aleppi! ¡Toma! 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 ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡No, este! ¡Que se me laguea! ¡Que se me laguea! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Que me caigo! ¡Vegeta ayúdame! ¡No! ¡No! ¡Salvame! 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 ¡Que se me ha enganchado el brazo! ¡Aleppi! ¡Enchufa este! ¡Aleppi por favor! ¡Pero que no puedo salir de aquí! ¡Pero sal de ahí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vegeta también! ¡Oh! ¡Grande! ¡Grande! ¡Vegeta! ¡Qué grande! ¡Madre mía! ¡A por este! ¡A por ellos! ¡Cabar por salvo! ¡Mira este! ¡Está a punto de caer! ¡Métele! 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 ¡Toma! ¡Que joder! ¡Qué joder! ¡Me ha pegado! ¡Aleppi! ¡Me he caído! ¡Yo aguanto! ¡Aguanta todavía! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Joder! ¡Es que me está reventando! ¡No! 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 ¡Vale! 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 ¡Me subo! ¡Me subo! ¡Me ves Aleppi! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Voy para allá! ¡Estoy muerto! ¡Súbete! ¡Súbete aquí! ¡Súbete! ¡Que lo reviento! ¡Mira! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Tío! ¡Si es que me tiro yo también! ¿Sabes? ¡Vamos a tomar por salvo del mundo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado y me he salvado! ¡Vegeta! ¡Me quedo aquí debajo de las escaleras! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Que se quiere levantar! ¡Que se quiere ir para acá! ¡Que me da igual! ¡Me da igual! ¡Súbete aquí! ¡Vente aquí! ¡Pero vente aquí! ¡No te muevas! ¡Me he caído! ¡Que me he caído! ¡Sujétame! ¡Como! 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 ¡Así va! ¡Estoy yo tú! ¡Vale! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Ah! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Te estoy salvando la vida! ¡Pero! ¡Te estoy salvando Lepi! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Te estoy salvando! ¡Suéltame! ¡Que me suelte! ¡Que me suelte! ¡Que me suelte! ¡Aquí! ¡Estoy yo juntos! ¡Lepi! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡No te importes mal! ¡Lepi! ¡Lepi! ¡Usame! ¡Usame como arma! ¡Usame! ¡Hostia! ¡A por esto Lepi! ¡A tomar por seguro! ¡Oh Lepi! ¡Hostia! ¡Lepi encárgate por favor! ¡No me! ¡M! ¡Se bugea! ¡Se bugea! ¡A ese! ¡A ese! ¡Lo tiramos! ¡Lo tiramos! ¡Tráelo para acá! ¡Tráelo para acá! ¡Pues para el otro lado! ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Lo tiramos! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Oh Lepi! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aguantamos aquí! ¡Aguantamos aquí así! ¡En plan! ¡Ve! ¡Somos los campeones! ¡SOMOS LOS AMOS! ¡SOMOS LOS AMOS! ¡A la de tres cargamos! ¡E! ¡Una! ¡DOS! ¡Y tres! ¡A POR ELLOS! ¡PILLAN CONO! ¡Me c... No! Pero... ¡Suéltame! ¡Vale! 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 ¡El pollo! ¡El pollo es el... Ostia tío! ¡Si es que el pollo es demasiado bueno tío! ¡Pollo este! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ale! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Pollo! 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 ¡Uy! ¡Vo! ¡Y estoy con el pollo! ¡Me han levantado! ¡Vegeta! ¡Que me tiran! ¡Ayúdame! ¡Nos queda una vida, Lexby! ¡A POR ELLOS! ¡Oe! ¡Ya está! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No tío! ¡Que me tira! ¡Que me quiere tirar! ¡No! ¡Agárrate! ¿Estoy muerto? ¡O estoy agarrao! ¡Creo que estoy agarrao! ¡No te veo! ¡Estoy agarrao! 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 ¡Estoy agarrao ahí! ¡Yo no me suelto! ¡No me suelto de aquí! ¡Me da igual todo! ¡No te veo a Lexby eh! ¡Estoy entre los dos camiones! ¡Rosostros te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Estoy agarrao! ¡Que leches! ¡Ay ya aguanto como un campeón! ¡Ay que hay otro ahí! ¡Ostras que hay otro aguanta! ¡Yo no me... ¡Bueno que viene por mi! ¡No no no no! ¡AGUANTO! ¡AGUANTO! ¡AGUANTO en plan película como un campeón! ¡Yo no me suelto de aquí! ¡Me cago en dios! ¡Es una leche! ¡Toma! ¡Has aguantado tú a Lexby! ¡He aguantado! ¿Pero soy player 8? No... Creo que he ganado Me acaban de dar una leche que me han tomado ¡Alesby! ¡Mira! 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 Este... ¡Le he dejado cao! ¡Vale! 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 ¡Que el pollo está aquí pillando! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No! ¡Que me tira! ¡Que me tira! ¡Mijita ayúdame! ¡Mijita ayúdame! ¡Mijita ayúdame! ¡Mijita ayúdame! ¡Mijita ayúdame! ¡Mijita ayúdame! ¿Dónde el pollo? ¿Dónde? ¡Alesby! ¡Que me tiran! ¡Oh! ¡Que madre mía! ¡Que me tira el pollo! Ahí va ¡Alesby ayúdame! ¡Mira! ¡Estos! 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 ¡Que están aquí! ¡Vamos! 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 ¡Aldro afuera! ¡Dos fuera! ¡Fuera! Dios chaval ¡A por esta live! ¡ masih rim Williams! ¡A por el pollo ¡Bravo! ¡Por el pollo! ¡Meinen Sustenido a la cara ¿eh! ¡Jude! ¡Que nos revienta los dos! ¡ центro osito! ¡El pollo no revienta! ¡Ayúdame, ayúdame ¡Ayúdame! ¡No no 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 no! ¡Creo no no! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Alepi! ¡Sujétate a mí! ¡Vamos! ¡Oh, chaval! ¡Madre mía, cómo me he salvado! ¡Uf! ¡Has sujeto a mis gafas y es que me he salvado! ¡Alepi, te ayúdame, cojete! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No! ¡Te he tirado! ¡Que me quedo yo! ¡Que me quedo yo! ¡Que me quedo yo con los dos! ¡Pollos estos de mierda! ¡Vale! ¡No, que estos son pros! ¡Pues una, una fuera! ¡Alepi, muy buena, muy buena, muy buena! ¡Lo has tirado, lo has tirado! ¡No, que se salva, que se salva! ¡Si es que... ¡Dios santo, chaval! ¡No, chaval! ¡Ostros! ¡Uy, va! ¡Uy, lo ha dejado cao! ¡Alepi, pillalo! ¡Vamos! ¡Va! ¡Si es que es más imposible de lo que...! ¡No! 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 ¡Me lo crees! ¡No me lo crees, tío! ¡Con lo bien que ibas! ¡Es que siempre quedan los dos pollos de mierda! ¡Este que quiere, que quiere! ¡Que me tiras! ¡Que te quiere tirar! ¡Que te quiere tirar! ¡Que te quiere tirar! ¡Pero bueno! ¡Es que me sujeto a su pelo hasta el final! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas? ¡Ven para acá! ¡Toma, cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Que venga, que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Cuidado con el pollo! ¡El pollo es peligroso! ¡Mal por saco ya! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Vegetta! ¡Salta, salta! ¡Te agarro, te agarro! ¡Ven para acá! ¡Gracias, gracias! ¡Ehh! ¡Te sujeto! ¡Agárrame! 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 ¡Sujeto a Lesslie! ¡Que no! ¡Que lo reviento! ¡Que lo reviento! ¡Que lo reviento! ¡Lo reviento! ¡Aguanta! ¡No! 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 ¡Soy Vegetta! ¡Madre mía! ¡Estoy pegando un tío que no juega y aún así me cuesta! ¿Sabes? ¡Ostras! ¡Ahora sí, eh! ¡Así me reviento! ¡Uhhhh! ¡Las patadas! ¡No por el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo, antes sale en mí! Me da igual yo tiro... ¡No! ¡No! ¡Sale! ¡Sale! ¡Y se salva si muere de un mes! Me quedo yo solo contra el pollo, tío, me va a reventar ¡No! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Miqueta que gano! ¡Vamos a Lenin! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Vamos! ¡No! ¡Al pollo! ¡A por el pollo! ¡A por el pollo! ¡A por el pollo! ¡A por el pollo! ¡Pollo! ¡Ahí va! ¡A por el pollo! ¡A por el pollo! ¡Miqueta que no nos puede ganar! ¡Este tío los dos! ¡Que no nos gana tú! ¡Pero no me dé golpes a mí a Lenin! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Es que estoy un poco! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo tengo! ¡Ostias! ¡Mucha gracia! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Levanta, levanta! ¡No! ¡Me sacrifico por ti! ¡Me sacrifico! ¡Ya está, ya está! ¡Vegeta ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hemos ganado, Vegetta! ¡Eh! ¡Espera, tío! ¡Esperate! ¡Ahora quedamos tú y yo, Lenin! ¡No, Vegetta, cabrón! ¡Toma! ¡Pero, Lenin! Ahora vas a sufrir mi ira ya ¡No, chaval! ¡Ven! ¡Uf! ¡Salme! ¡Ven! ¡Ahí, todo! ¡Ven aquí! ¡Yay! ¡Uf! 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 ¡Ostias! ¡No, Vegetta! ¡Déjame! ¡No! ¡Espera, mamá! ¡Ven aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Sal, sal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se cae! 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 ¡Ebel! ¡Ja, ja, ja, ja!